El presidente Juan Manuel Santos revela razones por las que autorizó la presencia del jefe máximo de las FARC, alias Timochenko, en La Habana, Cuba. El procurador general Alejandro Ordóñez dice que si alias Timochenko está en Cuba, el gobierno debe pedir su extradición. El vicefiscal denuncia en Medellín una andanada contra la justicia en Colombia. Autoridades de salud tienen listo el protocolo de aislamiento y atención médica para los casos sospechosos de ébola que se puedan presentar en Colombia. Colombia marca la diferencia en el segundo tiempo y gana contundentemente a El Salvador. Eliminatorias para Eurocopa ganan Italia y Holanda. Uruguay empata con Arabia y Paraguay pierde con Corea en Amistosos. Es Bogotá una capital mundial del servicio a domicilio. Lo hablaremos al final de la emisión. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Las oraciones de la directora de Bienestar Familiar. 2. Premio de consolación del gobierno a los pastuzos. 3. Traten de identificar a qué ministro regañó el fiscal encargado. Y tengo ñapa, la suerte de la Plaza de Toros. 1, 2, 3 y mi ñapa taurina al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos aprovechó la clausura del Congreso de las aseguradoras que se llevó a cabo en Cartagena para explicar las razones por las cuales autorizó que el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, viajara a La Habana. El mandatario también dijo que el gobierno adelantó un estudio serio y responsable sobre la posibilidad de una reforma pensional. Durante la clausura del Congreso de las aseguradoras en Cartagena, el presidente de la República expuso sus razones para autorizar la presencia del máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, en La Habana, Cuba. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. ¿Por qué lo autoricé? Pues porque es que estamos en una negociación y que así como mis negociadores tienen que ir al Palacio de Nariño a consultarme, mire, estamos en este punto, yo puedo aceptar esto, no puedo aceptar, yo digo acepte esto, no acepte eso, porque es un seguimiento diario. La contraparte también tiene que consultar sus decisiones y para que no se demoren cuatro meses en consultar cada decisión, pues sí, yo he autorizado dos veces al señor Timochenko a que vaya, a que resuelvan los problemas que a mí me interesan, que resuelvan rápido. Es parte del proceso, normal. Santos le dijo a este gremio que el mejor seguro para la nación es la paz. Yo diría que tal vez el seguro más importante que puede uno comprar como país es un seguro contra la guerra, que es la paz. Es el seguro más importante que puede uno tener como nación, como ciudadano. Entonces quise venir más bien a contarles un poco cómo hemos venido comprando ese seguro. Santos también anunció que se estudia una reforma pensional en el país. Comenzar a un estudio a fondo de nuestra posibilidad de una reforma pensional y pusimos a cargo de ese estudio al BID y a la OCDE y el que lo va a dirigir personalmente va a ser Santiago Levy, que es el vicepresidente del BID, tal vez una de las personas en América Latina que más conoce este tema. Santos se disculpó con el gremio asegurador por ahondar más en el tema de la paz que en asuntos económicos y justificó su intervención basado en que el gobierno ha detectado que hay una gran ignorancia en el país en torno a lo que se está dialogando en Cuba. Por su parte, el procurador general Alejandro Ordóñez dijo que si el jefe guerrillero de las FARC, alias Timochenko, está en Cuba, el gobierno debe pedir su extradición. El jefe del Ministerio Público no descartó eventuales investigaciones disciplinarias por este hecho. El procurador general Alejandro Ordóñez dice que alias Timochenko no podía salir hacia Cuba porque sobre él pesan varias órdenes de captura y también algunas condenas en su contra. Además sostuvo que le tienen compartimentada la información al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares. A espaldas del ministro de Defensa, que es quien tiene el manejo de los organismos de seguridad, indicó que se debe proceder con la detención de alias Timochenko. Si el gobierno nacional sabe de la presencia del señor Timochenko en Cuba, debe pedir su extradición. No descartó que se adelanten investigaciones disciplinarias. Eso indudablemente es un escándalo institucional. En un foro sobre el proceso de paz y el derecho internacional en la Universidad de La Sabana, reiteró sus críticas a las penas alternativas. Son penas proporcionales. Es, en última tesis virtual, desnaturalizar la justicia transicional. Allí también dijo que el indulto concedido en 1986 al M-19 fue el combustible para los grupos paramilitares. Dos excomisionados de paz, Camilo Gómez y Carlos Holmes Trujillo, pidieron al gobierno que aclare si alias Timochenko se trasladó a Cuba desde territorio colombiano o estaba en un país vecino porque creen que puede haber ilegalidad en este movimiento. Los excomisionados de paz, Camilo Gómez, del gobierno de Pastrana y Carlos Holmes Trujillo, del gobierno de Sanper, admiten que la presencia de los jefes de la guerrilla es necesaria, pero debe hacerse en el marco legal del país. El problema no es que esté en La Habana. Finalmente el proceso de paz se hace con los guerrilleros. Y si se hace con ellos, pues ellos tienen que estar ahí. El problema es las reglas de juego que se establecieron. Si no hay cese de fuegos, pues mientras no esté en La Habana y mientras no sea vocero, la obligación del Estado colombiano es perseguirlo. Ese es el problema. ¿Cómo llegó y si se cumplieron todos los requisitos que están establecidos en la ley? Es que para eso se expiden las leyes que permitan poner en marcha procesos de paz. Los dos excomisionados creen que el ministro de Defensa hizo bien al revelar los viajes de Timochenko. A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó a través de una declaración que los viajes de alias Timochenko a La Habana cedieron en medio de las negociaciones entre el gobierno y las FARC y señaló que están enmarcadas dentro de la Constitución y la ley. Sobre los viajes de Timochenko a La Habana, Cristo explicó que las negociaciones de paz se desarrollan legalmente, pero con discreción. Las negociaciones que el gobierno nacional adelanta con las FARC están enmarcadas dentro de la Constitución y la ley y se desarrollan con la discreción establecida dentro de las reglas de juego acordadas desde el primer momento. Y que por solicitud del gobierno los países garantes han facilitado las condiciones de los diálogos incluso para las consultas internas de las FARC. Aclaró también que el jefe guerrillero no ha participado en actividades distintas a esas. Timochenko no ha participado en la mesa de conversaciones, ni la delegación del gobierno se ha reunido con él. Cristo reiteró lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos sobre que Timochenko ha viajado dos veces a Cuba. El analista León Valencia reveló que altos miembros de la guerrilla del ELN estarían viajando a Cuba con el objetivo de conocer los detalles del proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y FARC con miras a iniciar un diálogo de paz. Valencia dijo que se reunieron hace dos meses y medio las dos delegaciones y que eventualmente también en esa reunión estuvieron Timochenko y Gabino. En realidad el ELN y las FARC se reunieron durante varios días en La Habana. ¿Para qué? Para que las FARC le informara en detalle cómo iban sus negociaciones con el gobierno nacional. Esto tenía el propósito de saber cómo el ELN abordaba sus propias negociaciones. También se refirió a los viajes de Timochenko a Cuba. Dijo que es indispensable porque esta paz se necesita hacerla con todas las FARC y bajo la conducción del jefe máximo, donde hay una necesidad de esas consultas. Hoy terminó la visita a Colombia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, revelaron que durante el encuentro el funcionario norteamericano dijo que su país cooperará en la desmovilización en el post-conflicto. El presidente Santos destacó que el secretario Hagel tocó temáticas concretas con las que Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Colombia en la transición de las fuerzas militares al post-conflicto. Irnos preparando para lo que hemos decidido como una de las labores futuras de nuestras Fuerzas Armadas que es la participación en los procesos de paz y en el mantenimiento de la paz a nivel mundial. El ministro de Defensa, tras la visita del secretario al fuerte de Tolimaida, dijo que además de la modernización de las fuerzas militares, Estados Unidos ayudaría en una etapa más temprana del proceso de paz. En un momento dado, ayudarnos a seguir fortaleciendo nuestras capacidades para afrontar todos los retos de seguridad, todos los retos de control territorial y, por qué no decirlo, aquello que tenga que ver con los esfuerzos de desmovilización y reintegración que se presenten en el futuro. Durante el encuentro con el secretario de Defensa, también se discutió que Colombia pueda contribuir con el entrenamiento militar a las misiones de paz de la ONU. El fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, cuestionó a quienes critican el funcionamiento de la justicia contra la que dijo, hay una andanada horrorosa. El funcionario defendía ante un auditorio de estudiantes de derecho en Medellín el principio de oportunidad y el sistema de justicia en Colombia. Dice que pese a sus errores es bueno, sin embargo, asegura, la justicia colombiana es víctima de ataques indiscriminados. Vivir mejor unos con otros. Lo que nosotros estamos viendo últimamente en Colombia, ustedes lo han percibido y el señor fiscal general lo ha dicho claro y de forma contundente, es una andanada horrorosa contra la justicia. Dice además que es buena la crítica, pero con sentido constructivo. Pero lo que no podemos hacer es que nosotros hagamos decaer el sentido de la justicia en la sociedad porque es lo único que tenemos para seguir viviendo en paz y para en el momento en que haya una solución pacífica al conflicto poder vivir mejor a futuro. Advierte que legitimar la justicia es necesario para enfrentar el post-conflicto que tendrá seguramente muchos guerrilleros desmovilizados integrados en bandas criminales. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció el protocolo de seguridad que adoptó el país para prevenir la llegada del virus del ébola. Aplicando el protocolo de seguridad, Colombia ya ha analizado a dos connacionales que estuvieron en los países africanos con brotes de ébola. Dos ya fueron descartados y el otro sigue en observación sin síntomas. La orden perentoria que estamos dando como autoridad sanitaria es que se tiene que hacer esta pregunta sobre si las personas que ingresan al país estuvieron en estos países en transmisión activa en las últimas tres semanas. Las autoridades encontraron que esta pregunta no se estaba haciendo a todas las personas que ingresan al país, por eso piden estricto cumplimiento junto con las medidas de atención en casos sospechosos. Si hay fiebre positiva, por ejemplo, la persona debe entrar inmediatamente, ser derivada a través del cruebe de la respectiva ciudad hacia un centro de los centros de referencia que tenemos identificados. Pese al bajo tránsito de viajeros desde África, seguirán los controles al visado. Internamente ya están capacitando al personal y comprando los equipos. 33 en Bogotá y algunos ya distribuidos en las regiones que van a entrar en aquellas instituciones hospitalarias con condiciones adecuadas de aislamiento. El ébola no se transmite por aire, agua ni alimentos, solo por el contacto de fluidos corporales. En Bogotá, cinco agentes de policía fueron suspendidos por propinarle una paliza a un taxista, a quien al parecer confundieron con un participante de los denominados piques o carreras ilegales de alta velocidad. En el video captado por cámaras de seguridad, se aprecia cómo el taxista desciende de su vehículo y a pesar de que lo hace con las manos en alto, empieza a ser golpeado brutalmente por cinco uniformados que al parecer creyeron que hacía parte de los denominados piques. Me bajo con las manos arriba y los policías empiezan a agredirme. Los que me vinieron acompañando se metieron, a mi novio la empujaron contra el carro, a mi cuñado lo agredieron también, le pegaron. El taxista también narró cómo, a pesar de que le solicitaba a los uniformados que dejaran de golpearlo, estos no se detenían. Ya después les decía, ¿pero por qué me pegan? A lo último ya les decía a uno que estaba encima mío, que me tenía la rodilla acá, yo les decía, ya déjeme parar, que ustedes ya me cogieron. Al conocer la brutal agresión, la policía decidió suspender a los cinco uniformados. Los policías van a ser suspendidos para que respondan disciplinariamente por este hecho. La Defensoría del Pueblo condenó la agresión y le pidió a la Procuraduría que inicie una investigación inmediata contra los policías. Un grave descuido por parte de un grupo de operarios de la empresa de teléfonos de Bogotá hizo que las autoridades desplegaran un gigantesco operativo para detonar lo que parecía ser un paquete bomba en el norte de Bogotá. El elemento resultó ser un equipo utilizado para abrir las cajas de telefonía. Hacia las dos de la tarde, el temor se apoderó del norte de Bogotá, por lo que, según las autoridades, se trataba de un artefacto explosivo. Después de destruirlo con explosivos, de forma controlada, la policía aseguró. Era de un kilo, aproximadamente, un kilo de anfo. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, la policía descubrió este video en el que se ve cómo varios operarios de la ETV abandonan en horas de la mañana el elemento que, según la policía, es muy parecido a una bomba. La policía hizo un llamado a la calma y recomendó a las empresas públicas evitar este tipo de descuidos. Las medidas adoptadas por la Administración de Bogotá para mejorar la movilidad ya tienen los primeros detractores. Según Corpo Séptima, la eliminación del contraflujo por la Carrera Séptima traería más trancones si no se agiliza la implementación de los buses del Sistema Integrado de Transporte por ese corredor. Para la Asociación de Vecinos de la Carrera Séptima, en Bogotá, eliminar el contraflujo de este corredor como lo anunció el distrito no tendrá ningún efecto si no se agiliza la entrada de los buses azules del Sistema Integrado de Transporte Público. Con las busetas azules, zonales y urbanas, con eso no hay articulación. Hay un sistema troncal, que son los buses duales, que funcionan hoy en día. Según estudios, en el contraflujo de la Carrera Séptima se movilizan 12.000 pasajeros hora sentido en el transporte público y 6.000 vehículos particulares. La Carrera Séptima es un dolor de cabeza. Aunque el distrito argumenta que 14.000 ciudadanos se verán beneficiados al moverse a 20 kilómetros por hora, expertos afirman que esta medida y cambiar el doble sentido de la Carrera 11 generará cuellos de botella en varios puntos. Las decisiones de la administración terminan siendo una colcha de retazos y van juntando pedacitos como para demostrar que están haciendo algo. Por su parte, los propietarios de buses urbanos anunciaron protestas contra el pico y placa para transporte público que iniciaría el próximo miércoles. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, sostuvo que el decreto que declaró Paraíso Vizcal a Panamá se mantendrá hasta que se llegue a un acuerdo con el vecino país para intercambio de información financiera. Sin embargo, señaló que ya están acordadas una serie de reuniones para solucionar la crisis generada con el vecino país. Avanzan los diálogos entre los gobiernos de Colombia y Panamá tras la declaratoria paraíso fiscal al vecino país. Se espera que el resultado de las negociaciones sea el acuerdo del intercambio de información fiscal. Lo que debe salir de estas conversaciones es la necesidad del intercambio de información financiera con Panamá. Entonces, el gobierno ya lo ha hecho varias veces, la bola está en la cancha de Panamá. La decisión de Colombia es mantener el decreto que incluya a Panamá en la lista de paraísos hasta llegar a un acuerdo. Que el decreto continuará hasta que se llegue a un acuerdo sobre el intercambio de información. El viceministro hizo referencia a Barbados incluido en la lista pero con quien ya se está llegando un acuerdo que le representará salir inmediatamente de dicha lista. Hay una nación con la que hemos estado avanzando bastante que es Barbados, estamos muy cerca de terminar la negociación. La próxima semana se formalizarán las reuniones entre los gobiernos de Panamá y Colombia. Sea más productivo con el 123, el plan que puedes compartir teniendo control, flexibilidad y ahorro. Avantel, productividad sin límites. La producción de crudo en Colombia alcanzó los 993 mil barriles por día en el mes de septiembre de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, la cifra registrada en dicho periodo es menor en 0.6% frente al mismo periodo del año anterior. El gobierno espera que continúe la recuperación de la producción petrolera para lo que resta del año con la entrada en operación del campo Juepe en Los Llanos. El índice de capitalización de la bolsa se roba a la baja. Arrastrado por los principales indicadores bursátiles internacionales, hoy el Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia perdió 2,35%. La acción preferencial de Carvajal Empaques fue la más valorizada, subió 3,95%. La acción de Grupo Argos fue la perdedora del día, cayó 5,46%. La acción más transada fue la de Ecopetrol. Hoy movió 25,144 millones de pesos. El precio del dólar ganó 10 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá hasta el próximo martes será de 2,052 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1,980 pesos y lo venden en 2,010 pesos. Un euro cuesta 2,591 pesos con 86 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en 2 dólares con 20 centavos. La libra de azúcar cerró en 16,55 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta 85,82 dólares. Una acción de Ecopetrol cuesta 2,920 pesos. Muy buen triunfo de la selección Colombia por 3 a 0 sobre El Salvador. Ya volvemos. Prolifera el delivery en Bogotá después de comerciales los motivos por los cuales la capital se convierte en la ciudad por excelencia del servicio a domicilio. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 4,72. El servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buena presentación de la selección Colombia. Mostró seriedad ante un rival débil. Buen debut de los jugadores nuevos. Estadio de los Red Bull en Nueva York. Radomel Falcao capitán de la selección en Colombia. Peckerman ensayó varios cambios. Pedrito Franco Eder Balanta Carbonero Este es el primer gol levemente adelantado Arias cabezazo y Radomel para el gol número 21 en la selección ya está 4 de Iguarán. Hacía casi un año que no marcaba desde noviembre del año pasado que Radomel no hacía goles en la selección. Buen centro de Arias punto penal cabezazo del Tigre allá arriba. Aquí se salvó Colombia podía haber empatado y llega muy bien Arias protagonista Arias en el gol y en la salvada de gol muy bien por el jugador que juega en Holanda. Aquí arranca el segundo tiempo con otra actitud Colombia sin cambio con otra actitud. Aquí otra vez centro de James Rodríguez y Falcao hace uso de una posición ilícita pero lo habilita un jugador del Salvador porque el rebote es un jugador del Salvador que lo habilita al Tigre Falcao y el rebote le queda a Vaca para el 2 a 0 de la selección Colombia. Otra vez James Rodríguez centro al área la para Falcao con el hombro va a entrar la pelota pero la asegura Vaca. 3 a 0 ganó la selección Colombia el próximo martes va a jugar a las 8 de la noche contra Canadá. En muchos jugadores está asegurado el recambio en la selección Colombia. Y ya no existen rivales débiles en el mundo del fútbol Italia sufrió como una madre para ganarle a Azerbaiyán de local. En Palermo Italia recibió a Azerbaiyán por la segunda fecha del grupo H de las eliminatorias rumbo a la Euro de Francia 2016. El encuentro tuvo un protagonista excluyente el defensa de la Juventus Giorgio Chiellini. El central tuvo su primera alegría a los 43 minutos cuando a la salida de este tiro de esquina aprovechó la mala salida del arquero para poner por delante a la escuadrazurra. Pero a los 75 pasó de ser protagonista a antagonista. De nuevo tiro de esquina pero esta vez a favor de Azerbaiyán y el que la mete en propia puerta es el mismo Chiellini para el empate parcial. Y como si fuera poco por tercera vez y de nuevo de cabeza Chiellini anotó el 2 por 1 definitivo con el que Italia ganó de manera apretada su partido y se trepó al primer puesto del grupo con 6 puntos. Holanda perdía 1 a 0 de local con Kazajistán entró Juntelar y dieron vuelta al resultado. Susto grande el que se llevó la selección de Holanda en su casa frente a Kazajistán en la segunda fecha del grupo A de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Francia 2016. Y es que fueron los kazajos quienes abrieron el marcador a los 17 minutos a través de Renab Abdulín sorpresa en el Amsterdam Arena 1-0 terminó la primera mitad. Para la segunda parte reaccionaron los dirigidos por Hidink que a los 62 empataron a través de Juntelar que de cabeza venció al portero. Faltando 8 minutos para el final a Felay adelantó a los locales con este remate que se desvió para el 2-1. Y finalmente a los 89 Robin Van Persie el compañero de Falcao en el Manchester United puso de penal cifras concretas al marcador para que Holanda obtenga su primera victoria en la era Gus Hidink. Y en fecha FIFA de amistosos Uruguay en la vuelta de Luisito Suárez empató con Arabia Saudita y Paraguay fue derrotado por Corea del Sur. Luis Suárez regresaba a la actividad con la Celeste en un partido de carácter amistoso fue Arabia Saudita Uruguay. Recordemos que el pistolero fue sancionado por este mordisco a Kielini en el Mundial de Brasil y por eso fue suspendido por 8 partidos con su selección. Más otro tipo de castigos. Los goles llegaron en el segundo tiempo a los 46 minutos Lodeiro tiró un pelotazo al área y Suárez la empalmó de primera. La pelota se chocó contra el palo y Hassan Mutafalatá anotó en su propia puerta. Todos los charrúas celebraron con Luisito que no marcaba con la selección desde el Mundial cuando le anotó dos goles a Inglaterra. Ya un minuto del final el mismo que metió el autogol Mutafalatá tiró este centro y Naty Hassassi de cabeza puso el empate definitivo. El tanto fue celebrado por la realeza árabe. En otro encuentro que tenía como protagonista a un sudamericano Paraguay que no asistió al Mundial pasado visitó en Seúl a Corea. El local que vistió de rojo abrió el marcador al minuto 26 Lee Chung-Jong desbordó por derecha lanzó un balón al área y Kim Min-Woo convirtió el gol. El arquero Antony Silva extolima no pudo detener el esférico. Cinco minutos después otra vez atacó por derecha Corea centro y Taeyemán puso el 2 a 0 definitivo. Saraguay no levanta cabeza y Corea chocará el próximo martes contra Costa Rica. ¿Y quieren saber cuándo juega su equipo en Colombia este fin de semana? Miremos la agenda. Aquí la tienen, mire, suena Totó la momposina de fondo porque el sábado Alianza Petroler recibe al Deportivo Cali, Deportivo Pasto a Santa Fe, Millonario Medellín como el partido de la fecha, Unia Autónoma Once Caldas. Vamos al domingo, Envigado Fortaleza, Boyacá Chicó Junior, Tolima Patriotas y cierran la fecha número 14 de la Liga Postobón, Atlético Nacional con Atlético Huila. Que tengan un muy buen fin de semana, no se pierdan el domingo a las 10 y cuarto de la noche la telepolémica. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches, los saludo desde el call center de Domi City, uno de los muchos servicios de domicilios que tiene Bogotá y es que esta es una de las pocas ciudades del mundo en las que casi todo se puede pedir a cualquier hora a casa. En Bogotá prácticamente todo puede llegar a domicilio, sin embargo, lo que más piden los bogotanos es, en primer lugar, comida, luego supermercados y en el tercer puesto están las droguerías. Sumando todas las categorías, se reciben 10 millones de llamadas al mes en la capital para domicilios. ¿Qué hace a Bogotá una ciudad tan proclive a este servicio? Bueno, el 70% de los bogotanos pide más de tres veces al mes servicios a domicilio. Esto se ha facilitado por varios factores. Primero, la libre movilidad de las motos, hay muchas motos, el costo del domicilio, estamos hablando de que muchas categorías, muchas marcas no tienen costo a domicilio y otras tienen un costo promedio entre 2.500 a 3.500 pesos. El tráfico cada día es más caótico, la gente quiere que les lleven las cosas a domicilio y factores externos como el pico y placa, en Bogotá, por ejemplo, la lluvia. Y cada vez los prestadores de este servicio en la capital se especializan más. El beneficio que tenemos es manejamos diferentes tipos de comida, parrilla, comida chifa, peruana, italiana, comida americana y en una sola llamada las personas de una familia pueden pedir diferentes tipos de comida y así satisfacer su gusto. Un servicio que nos hace la vida más cómoda, sobre todo en una ciudad donde movilizarse se vuelve Misión Imposible. Mañana Hip Hop al parque llega a la mayoría de edad y para comenzar a calentar motores hoy algunos artistas que eran parte de este encuentro dieron un abrebocas. Hip Hop al parque cumple 18 años y por primera vez celebra en tres días la cultura urbana a la que pertenecen alrededor de 900.000 jóvenes en Bogotá. Un encuentro en Le Simón Bolívar este fin de semana con más de 70 intervenciones de invitados nacionales, internacionales y 10 compañías de breakdance. Que no es solamente la música, la danza, es la pintura, es el graffiti, son las letras, son las críticas, son las posiciones de los jóvenes que el Estado colombiano, el distrito, los padres de familia, la academia deben tener en cuenta. 30 horas de Hip Hop y batallas urbanas. El 12 de octubre para celebrar el Día de la Raza en Bogotá se realizará un encuentro intercultural en el que participarán más de 100 integrantes de diferentes etnias del país. En el marco del proyecto Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad se reunirán en el Parque de los Novios este fin de semana grupos sociales y étnicos incluyendo la comunidad LGBTI, campesinos e indígenas. Tenemos una mega diversidad cultural que habita nuestra capital y eso es una gran riqueza pero también una gran responsabilidad. En este espacio de intercambio cultural los asistentes podrán disfrutar y aprender de moda oficios artesanales, danza, música y hasta culinaria. van a estar los huitotos, los embera, los guounan, los nasa, los guambianos, los tubú, yo que soy guayú, como guayú pues voy a enseñar parte de mis tejidos. Desde el call center de Domi City en Bogotá me despido por hoy deseándoles que tengan una excelente noche y un muy buen fin de semana y nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa nuestros temas de hoy. 1. Las oraciones de la directora de Bienestar Familiar. 2. Premio de Consolación del Gobierno a los Pastusos. 3. Traten de identificar a qué ministro regañó el fiscal encargado. Y tengo ñapa, la suerte de la Plaza de Toros. 1, 2, 3 y mi ñapa taurina después de Comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cristina Plazas decidió acudir a la oración para concientizar a sus funcionarios sobre la necesidad de prevenir y denunciar cualquier acto de corrupción en la entidad. En un encuentro con los 32 directores regionales del Instituto sorprendió a los asistentes invitándolos a repetir una oración. Yo me comprometo a Dios a aprovechar esta oportunidad divina que me has dado. Voy a cambiar el mundo garantizando los derechos de los niños, niños y adolescentes de mi país. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad. No te vamos a defraudar. Amén. Amén. Bravo, directora, por la devoción. Ahora repita conmigo. A Dios rogando y con el mazo dando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con el mazo, Cristina. Con el mazo. Dos. Premio de consolación para los pastusos. Cuando el presidente Santos inició su segundo mandato, se habló del inminente nombramiento del pastuso Álvaro Villota como nuevo Min Vivienda, entidad que cuenta con casi tres billones de pesos para inversión. Su nombre tomó fuerza gracias a la tarea que cumplió cuando estuvo al frente del Fondo Nacional de Ahorro. Al final, el ministro Felipe Henao fue confirmado en el cargo. Los pastusos no se quedaron quietos a pesar de la volteada del senador de Nariño Enrique Esmaya, quien dejó de ser santista para apoyar a Oscar Iván Zuluaga. Villota no se quedará por fuera del gobierno. Será designado coordinador de vivienda de la Presidencia de la República. Desde allí, se encargará de monitorear el programa de viviendas gratis, bandera de la actual administración. ¡Que viva pasto carajo! Tres. Tremendo regaño le dio hoy el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien está encargado de la fiscalía, a uno de los ministros del presidente Santos. Al intervenir en un foro con estudiantes de derecho en la Universidad de Medellín, hizo la siguiente revelación. Recibo una llamada de un ministro que me dice, vicefiscal, yo quiero que usted sepa que acabamos de presentar un proyecto de ley, una reforma tributaria, en la que hemos introducido siete tipos penales nuevos. Yo le dije, sí, querido ministro, ya me di cuenta, ya los estamos revisando, a ver si esos siete tipos penales nuevos, siete delitos, se necesitan, porque generalmente sobran, casi siempre es la regla general. Vamos a mirar si están bien elaborados, si están bien redactados. Y lo más importante, señor ministro, le voy a decir cuánto le cuesta eso a la fiscalía. Porque esos siete tipos penales pueden costarle 200 mil millones de pesos al año a la fiscalía, porque necesitamos más fiscales para investigarlos, una nueva infraestructura, capacitación en temas tan importantes como son los temas tributarios, que son súper complejos. Y se quedó el ministro y me dijo, ay, pero vicefiscal, no se ponga así. Le dije, no, ministro, es que ustedes, cuando dicen como políticos, como gobierno, que quieren hacer algo por el país, como no tienen otra forma de hacer, porque no saben cómo hacerlo, crean tipos penales. ¿Y el problema para quién es? Para la justicia, el problema es para los jueces, el problema es para la fiscalía. ¿Quién fue el ministro regañado? Tengo ñapa. La administración de Bogotá decidió acelerar las obras de reforzamiento estructural de la Plaza de Toros La Santa María. Ante una curaduría, la administración radicó hoy, con carácter de urgencia, la solicitud de licencia para adelantar las obras y a lista publicación de los prepliegos para adjudicar los trabajos que estarán disponibles para sugerencias la próxima semana. La plaza será sometida a un reforzamiento con pantallas de concreto y se sustituirán las estructuras de los palcos. El asunto es que magistrados de la Corte Constitucional le advirtieron hoy al alcalde que la sentencia de tutela que dictó ese tribunal no se ocupó de examinar la incidencia de las obras de reforzamiento estructural de la plaza porque ese no fue el problema jurídico. La sentencia examinó si el alcalde tenía facultad para impedir que en la Santa María se celebraran corridas de toros y el fallo fue claro. No tenía competencia para hacerlo. El alcalde no puede impedir las corridas de toros en la forma en que se establece en la Ley 916 de 2004. Los magistrados de la Corte reconocen que el alcalde puede ejercer funciones de policía como reforzamiento de la infraestructura general pero no desnaturalizar el inmueble como plaza de toros ni dilatar su reapertura. Cuidado alcalde y termina de torero haciéndole el quite al fallo. Entonces no será precisamente al toro al que le corten oreja y rabo. ¡Olé! Hasta el martes que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yami. Ya lo sé que sola y mirando al cielo me vas a dejar Y si es así gaviota prueba bien tus alas Y si estás segura échate a volar No más no me salgas con que a medio Hasta aquí las noticias gracias y buenas noches Nos vemos el martes como siempre en CMI La Noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!